Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, aquí estamos con un nuevo curso, esta vez de Marketing Digital. Vamos a ver rápidamente los contenidos que vamos a ver dentro del curso. En primer lugar, vamos a ver una introducción en la que vamos a hacer una definición y un contexto del Marketing Digital. Vamos a ver la evolución, las tendencias actuales en Marketing Digital, las principales plataformas y herramientas digitales, estrategias de contenido, creación de contenido atractivo y relevante, el uso efectivo de blogs, videos, infografías y otros formatos, la optimización de contenido para SEO, propiamente vamos a ver lo que es el SEO, ¿verdad? La optimización para motores de búsqueda, los principios básicos del SEO, estudio, investigación de palabras clave, técnicas de optimización, on-page y off-page, publicidad en redes sociales, estrategias de publicidad en plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, segmentación de audiencia y creación de anuncios efectivos, análisis de métricas de rendimiento, email marketing, en este punto vamos a ver la creación de campañas de email efectivas, construcción y segmentación de listas de suscriptores, automatización de campañas, marketing de contenidos y blogging, la importancia del marketing de contenidos, la creación y la gestión de un blog efectivo, como habíamos dicho, y al mismo tiempo también lo que tiene que ver con la monetización a través del contenido. Vamos a ver también las analíticas de una web, el uso de herramientas como Google Analytics, la interpretación de los datos y la toma de decisiones informadas, la mejora continua de estrategias basada en análisis, estrategias de conversión y embudo de ventas, diseño y optimización de páginas de destino, o landing pages, entendimiento del embudo de ventas, lo que tiene que ver con el testing A, B, para mejorar conversiones, el marketing de influencers, identificación y colaboración con influencers, creación de campañas con influencers, medición del impacto y el ROI, estrategias avanzadas y tendencias futuras, inteligencia artificial y machine learning en el marketing digital, realidad aumentada y virtual y su aplicación en el marketing, las tendencias emergentes y cómo prepararse para el futuro. Luego vamos a tener también casos de ejemplo de estrategias de marketing digital. Vamos a ver un caso de estrategia de contenido interactivo, otro caso de estrategia de influencer marketing, un tercer caso de estrategia de SEO local, un cuarto caso de estrategia de marketing de contenido evergreen y un quinto caso de estrategia de publicidad en redes sociales segmentada. Por último vamos a tener una bibliografía que vamos a recomendar y también ustedes van a poder tener por escrito, además de las clases en video, van a tener por escrito todas las clases del curso y también al final del curso ustedes pueden tener para descargar un libro electrónico en formato PDF con todos los contenidos del curso. Bueno, espero que les guste el trabajo que he realizado y bueno, los espero dentro del curso. Hasta pronto.